La fe en los hechos Señoras y señores, gracias por sintonizar la fe en los hechos. Quiero hacerles una pregunta hoy. Es la misma pregunta que Dios le hizo a Sara. Él le dijo, ¿por qué te reíste, Sara? No me reí, una mujer atrapada en su mentira. Y no es nada contra las mujeres, todos hemos mentido. Él dijo, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Sara no podía comprender que pudiera tener un bebé. Porque, Dios mío, creo que ella tenía 90 años y él tenía 100. Simplemente no funcionaría, pero funcionó. De esto quiero hablarte hoy. Te haré una pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios en tu situación? Puede ser espiritual, físico, financiero o los tres. No importa cuál sea, pero el Dios al que servimos es el Shaddai, un Dios más que suficiente, es poderoso. Leeré un versículo, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh, Señor Dios, sé aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Es algo que debes comprender, verás, tomé la decisión hace años. De servir al Señor, sin duda alguna. Un predicador de Texas me dijo una vez, Los tiempos difíciles no duran, pero las personas fuertes sí. Él estaba lleno del Espíritu Santo porque creía que no había nada demasiado difícil para Dios. Leeré Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas son posibles. ¿Qué estás enfrentando hoy? Hace tiempo una mujer en la iglesia tenía cáncer en etapa 4. Y Dios la sanó de manera milagrosa. Los médicos se rascaban la cabeza, literalmente se rascaban la cabeza y decían, No sabemos qué pasó, pero nosotros sabemos qué pasó. Ellos pensaron que era muy difícil, pero Dios dijo, yo lo hice. Ella tuvo fe y creyó. Ella dio su testimonio y fue una bendición del Señor. Cuando construí estos estudios, el Señor dijo, Jesse, ¿cómo pagaré por esto? Él dijo, puedo pagarlo a meses, lo cual no está mal. O puedo pagarlo mientras se construye. Yo dije, bueno, ya que estamos hablando, terminemos con esto de una vez. Y dijo, no volveremos a hablar respecto a las finanzas de este edificio. Construimos durante cuatro años y tres bancos dijeron, No puedes construir ese edificio en efectivo. Ellos sabían cuánto dinero teníamos, porque era el banco que usábamos para el ministerio. Lo construimos sin deudas y sin todo el presupuesto. Durante todos esos años, dije, hay algo demasiado difícil para Dios. Y nunca miré el fondo de construcción en ese tiempo. Me negué a hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído y estaba convencido de que Él era capaz de guardar lo que yo le entregaba. Entonces, Kathy, mi esposa, yo era un gran pecador. Y decir pecador no resume todo lo que hice. Era un pecador de pecadores. Pero a los ojos de Dios y a los ojos de Kathy, ella sabía que Dios podía salvarme. Y no era difícil. Todos decían, ese chico nunca se salvará. Era un hombre que disfrutaba pecar. No me importaba ir al cielo o al infierno. Nada de eso me importaba. Solo hacía lo que quería. Pero mi Kathy se aferró a una promesa. La promesa de que tienes la promesa de tu familia hasta mil generaciones. Esto es mucho por delante y mucho por detrás. Piénsalo. Y a través de su fe y la fe de mi madre, llegué al conocimiento de Jesús. Así que te pregunto de nuevo. ¿Hay algo demasiado difícil que Dios haga por ti, espiritual, física o financieramente? Jesús dijo, Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Piénsalo un momento. ¿Estás creyendo en Dios? Hablemos de una cosa. Muchos quieren estar libres de deudas. Kathy y yo hemos estado libres de deudas desde 1982. Eso fue hace mucho tiempo. 1982. Todos decían, no puede suceder. Y yo decía, sí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en el libro de Romanos, no deba nada a nadie salvo el amarse unos a otros. Tomé la escritura como tomarías Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Yo dije, bueno, esa escritura en Romanos es tan poderosa como la de Juan. Así que simplemente creeré. Y sucedió. Fue asombroso. Aún trato de descubrir cómo lo hizo Dios. Él dijo, no es tu trabajo descubrirlo. Tu trabajo es creerlo. Y lo hice. Creo que si ustedes creen en lo que estoy diciendo hoy, Dios derribará esas barreras y cumplirá tus sueños más salvajes, lo diré de nuevo. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Así que tu familia puede ser salva, tu cuerpo puede ser sanado, bendecido en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. No hay nada demasiado difícil para Él. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Ten fe en este hecho y este hecho se convertirá en una realidad en tu vida. Te veo la próxima semana. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jessy Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jessy Duplantis está estrictamente prohibido. ¡Gracias! 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 Gracias!